¡Hola! Buenas noches. Mi nombre es Charlie Keen, Salz Painting. Ahorita vengo aquí, vine al Santísimo, aquí en el Catedral de Cristo, que el grupo de aquí carismático es San Calixto, Jesús Pan de Vida, donde yo asistía desde el 2000, pero ahorita estoy yendo al Pilar. ¿Verdad? Este, pero vine aquí porque está bonito lo que pusieron aquí las imágenes, ¿verdad? De Navidad, ¿verdad? Aquí está. Voy a hacer ello porque, mira. ¡Oh, Señor, ten piedad de nosotros! Ahí está el mural del... cuando el ángel anunció a María o no sé cuál será, o cuando nació pues Jesús. Ahí está. Y luego, aquí, voy a tener que sacarme yo porque aquí voy a estar yo. Aquí está, mira. Aquí está. Mira. Aquí está. Jesús, María y yo. ¿Eh? Jesús, María... Digo, José, María y Jesús. O Jesús, María y José. ¡Uh, uh, uh! ¿Eh? Ahí nací. ¡Ah, mamá, mamá, mamá! ¡Ah, mamá! ¡Ay, saluda, mamá! ¡Ay, ay, mijo, no llore! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! Mira cómo me está sobrando mi cabecita a mi mamá. ¿Eh? ¡Ay, mamá! ¡No llore, mijo! ¡Ah, mamá! ¡Ah, mamá! ¡Hecho! ¡Gachas, mamá! ¡Gachas, mamá! ¡Apá, apá! Hijo, pórtese bien. ¡Sí, pa! Aquí está mi señor, muy bueno. Es el nacimiento. ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, ya la hice. ¡Orá! Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Y la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por su inmensa gloria, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Padre Santo. ¡Ya miren ese, mi hermanito Jesús! Aquí. Los Ángeles de la Guarda. San José. Y la Virgen María. ¡Hola, mamá! ¿Cómo estás, mamá? ¡Qué bonito, mi mamá! Gracias, papá. Ahí está. Y los corderos y los... los... los que cuidan las ovejas. Ahí está. Ahí está, era. La ciudad de Jerusalén o de Roma o... Aquí está. Bueno, no sé dónde llegué el video, pero... Ahí están los Reyes Magos. Ahí venimos caminando. Los Reyes Magos, mira. Los Reyes Magos. ¿Ok? Bueno. Ahí está la iglesia. Bueno. Ya... ya grabé algo, gracias a Dios. Ya tenía mucho que no venir a San Calixtro. Pero... He tenido... un dolor muy feo en la panza. Tengo, pues, pero... ¡Ay! Me aguanto. Solamente Dios sabe. A ver, me quitan las ganas. Me da así como flojera. No me dan ganas ni... ni de hacer tanto movimiento. Me da puro sueño. Por eso le pongo en las manos de mi padre. Ah, quita. Y... Happy... Merry Christmas, everybody. Junto con mi mamá y mi papá. Aquí estoy en medio. ¡Bye! Bye. ¡Woo! ¡Woo!